En el barrio Tres Unidos la comunidad retuvo a un presunto ladrón que se encontraba hurtando contadores de agua. Uno de los habitantes asegura que esto sucedió en horas de la noche del domingo 29 de agosto. Residentes de este barrio aseguran que no es la primera vez que sucede este tipo de hechos en este lugar y piden la presencia constante de las autoridades. Ante esto el departamento de policía del Magdalena Medio llegó hasta el barrio Tres Unidos para prender a la persona que estaba retenida por los ciudadanos. Se esperan las próximas horas un pronunciamiento oficial de las autoridades de lo que ocurrió en este sector.